hola que tal amigos de youtube estamos en un nuevo vídeo y hoy estamos aquí en minecraft otra vez ya sé que ustedes piensan que ya no iba a subir minecraft pero como les había dicho también otras cosas que necesitaba subir antes y pues ustedes se preguntaron que por qué estoy pasándolo por imágenes bueno si se nota pues no sé pues la razón es porque no tengo un grabador que me funcione en minecraft porque el grabar que tenía que ser ssr si me funcionaba con micro pero el problema es que no sé que toque en mi teléfono y borré lo que era el root y ahora ya no puedo grabar bueno dejemos esto de un lado y pues les traigo esta vez este mapa que se llama cayendo que se trata de ir bajando sin matarse hasta llegar al suelo y pues este es el primer nivel que estoy haciendo que se llama nivel carbón y pues ustedes tienen que hacerlo como ya les dije ir cayendo sin matarse así como este es el primer nivel pues es algo fácil ya después haré más niveles más difíciles pero eso sólo depende de ustedes porque como he visto ahora que casi todos los vídeos se mantienen en 2-3 visitas y pues eso pues desanima un poco ya que bueno por una parte es porque estamos empezando somos sólo 25 ahorita gracias por ser 25 suscriptores ya en mi canal y si se suscribieron es porque les gusta mi contenido o sea como yo lo suba pero ya verán que en el futuro pues seremos más y tendré una mejor calidad ya que pues los editores de vídeo y todo esto en en android es un poco difícil sacar hd pero ya verán que después si lo haremos mejor esto así que les dejo en descripción mi mapa espero que les guste y pues espero su apoyo así que nos vemos hasta la próxima pero antes de irme pues les digo que estoy preparando otra intro que es algo similar a la del creeper que tengo ahora y pues se las traeré y les pondré las dos a ver cuál de las dos les gusta más y pues eso ha sido todo amigos así que nos vemos hasta la próxima